4-9 Esa es papi que guapa y floteo Templo Music Puta, puta Puta, get it Check it, check it Check it, check it 2017, 2017 2017 Ella es mi gata y yo soy su gato Tu le gritas y yo soy el que mejor la trato Estoy pendiente de que cierren conmigo ese trato No llevo marquitas pero tengo la actitud de llego el flaco Vuelvo al juego pero es que ya nadie está jugando Mientras la jodo me la estoy gozando Que yo me cago en eso de contar dinero Me gasto lo que tengo Vivo pensando ya veré luego Parsero, lo bajo al cero y lo hago hielo A veces disparo y otras espero Yo no me lo creo pero no vi otro más bueno Voy a empezar con el autotune para que me escuche de nuevo Cada fin de resto un año menos Pero nos la suda porque nos lo merecemos Que no sobrevivimos al paso de las agujas Es que me hace voodoo creo que ahora me la chupa A punta Te vendo más camisetas que Pogba A punta Me bebo más cubatas que Tristan en el Amura Unos piensan que valgo y otros piensan que no La verdad es que yo pienso que tienen razón los dos Todo depende En mi clase el listo es el que suspende Por no adaptarse pero al final el listo aprende No puedes cambiar si sigues haciendo lo mismo de siempre Estamos al lado de la corriente Dre flip, skate, par airbag, tiros en wake up Bambam, una me monta el pollo y otra me lo huelga Que va, lo de follar es una excusa para verla Con los ojos achinaos en el sofá hecho mierda Hazme la fruta pa' pillar anespecia me conqueta Me duele el corazón más que arrita Estoy mezclando magia blanca y magia negra Si no burbujeas jena, me huele a chamusquina Niña, me pongo estricto, rollo colina Bambina, recárgame el puata con alcalinas Mi ropa es de Al-Express y de Altamira Tranquila, ya tendremos tiempo y no otra vida Pamplinas, déjate de tonterías Con medio pollo y el estómago vacío Qué ironía Y tú qué harías si tuvieras tantas manías Tócame las palmas y te canto a Joaquín Sabina Quiero el puto gato de Sabrina De mis tiempos buenos vendía más que el chino de la esquina Me informan con los huevos negros como Morgan Freeman Si no se los cuento es porque ya se lo imagina Ya se lo imagina ¡Mamá! Gracias por ver el video.